¡Sasillitos de naca, pa' mi manuea! ¡Bien, seguiremos! Hay también otra persona que para la asociación es importantísimo porque ha sido un apoyo desde hace tres años incondicional y no solamente personalmente sino institucionalmente en todos aquellos lugares en los que representa a unas instituciones muy valiosas para Sevilla como puede ser el Colegio Médico, como puede ser el Ateneo de Sevilla y como puede ser la Sociedad Monarde y que siempre está al pie del cañón y es mi amigo el doctor Galvez ¡Un aplauso para él, por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Miembro activo total Miembro activo total No solamente en el Colegio Médico, como ya he dicho que ha sido nombrado de la Junta del Colegio Médico hace muy poco, enhorabuena es también secretario del Ateneo de Sevilla es también escritor es un autodidacta del Románico que tendrá que darnos alguna conferencia y eso está por adelantado que sí es miembro del Anaquel del Pinsapo y bueno, es presidente de la Sociedad Monarde y amigo de toda esta magnífica caseta se lo dedico a todos vosotros muchísimas gracias por la atención, don Luis no quiere que siga, porque tiene muchísimas cosas para detrás pero bueno, es un tío muy sencillo un tío muy llano y asequible Carlos, muchas gracias bueno, bueno, bueno